Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Dafne Corregidor y este es un nuevo vídeo de mi canal en la sección Veganos vs Clásico. Y en este vídeo la receta que vamos a comparar es la de las fajitas. Por una parte las fajitas clásicas de pollo y por otra las fajitas veganas con soja texturizada. Hago esta receta porque a mí me encanta la comida mexicana y es mi versión de las fajitas. Pero oye, que si sabéis otra receta o si sois mexicanos y lo estoy haciendo muy mal, por favor ponedme la receta aquí abajo en comentarios, que estaré encantada de probar también vuestras versiones. ¿Por qué hago esto? Obviamente yo no soy vegana porque si no, no probaría carne ni la cocinaría, pero sí que me gusta probar nuevas recetas, me gusta cocinar y estoy descubriendo un nuevo mundo en las recetas vegetarianas y veganas. Y simplemente quiero compartirlas con vosotros, que las probéis, que me deis vuestra opinión y yo daros mi opinión y deciros si realmente algo sabe a lo que se supone que tiene que saber o no. Y como en el último vídeo, después de cocinarlo lo probaré a ciegas y os diré mi sincera opinión personal y subjetiva sobre todo. Tanto sabor, igualdad, nutrición, teniendo en cuenta por favor que yo no soy nutricionista, lo hago todo en base a los números y a lo que más o menos yo sé. Y también voy a comparar los precios para que veáis si los platos cuestan más caros o más baratos en cualquiera de las dos versiones. Y dicho esto, vamos a la cocina. Bueno, pues ya estoy aquí en la cocina lista con todos los ingredientes preparados para poder hacer nuestras fajitas veganas versus clásicas. Todas las verduras cortarlas en tiras, ¿vale? Y el jalapeño picadito, en el caso del pollo, yo normalmente lo hago con tiras, ¿vale? En tiras, pero como estoy haciendo una receta, comparándolo con la soja texturizada, lo he hecho así en taquitos para que luego cuando yo lo pruebe no note tanto la diferencia entre una cosa y otra. Para que no me dé tan cuenta así tan pronto, ¿vale? Pero normalmente yo lo haría en tiras. Y la soja texturizada, no olvidar que hay que dejarla en remojo unos 20 minutos antes de empezar a cocinarlo. Y estrujarlo bien, los veganos saben por qué, los no veganos, básicamente os deduzco que lo vais a pasar un poquito mal por ahí abajo con los gases si no lo estrujáis, ¿vale? Así que estrujarlo bien, a tope. Y bueno, lo primero que vamos a hacer son las tortillas, porque a mí me gusta hacer las tortillas caseras, hace poco que las sé hacer y me encantan, no tienen nada que ver con las compradas. Dos tacitas de harina, aunque son unas 120 gramos, ¿vale? Un poquito de sal, así a gusto, un chorrito de aceite de oliva, un poquito, ¿vale? No mucho, ahí. Y un poquito de agua templada tirando a caliente. Y lo que vamos a hacer es ir mezclándolo, ¿vale? Esta es la textura, ¿vale? ¿Veis? O sea, no es pegajosa, esta es la textura que queremos. Como quiero hacer cuatro, pues lo que voy a hacer es partirla por la mitad y la mitad en otra mitad. Y vamos a amasar. Que se quede lo más redondita y lo más fina que podáis. Pero si lo queréis más gordito, porque lo queréis para hacer otras cosas, sin problema. Las echamos a la sartén. ¿Veis cómo queda? Este es el tono que tiene que coger. Están ideales. Hoy voy a comer a las cinco de la tarde, de la tarde. Voy a intentar darle la vuelta. Una, dos... Qué mierda. Y... Vale, pues no se ha caído, pero no se ha dado la vuelta. Se ha quedado igual que antes. En la tarde. Una, dos y... ¡Sí! Lo he conseguido. Y mirad qué bonito, qué buena pinta. ¡Pri, pi, pi! Bueno, me gustaría hacer una mención también a este super jersey que llevo de Rock and Roll, que me encanta. Que es de resiliencia moda, ¿vale? Os dejo abajo el link por si os apetece en algún momento de la vida. Los que sois de España, lamentablemente no tienen envíos afuera. Pero bueno, si a alguien le apetece, la tienda es de mi amiga Nuria, que es Laura en la serie. Y bueno, pues le gustará también que lo diga. Ya están mis cuatro tortillas listas, preparadas. Tienen una pinta espectacular. O sea, riquísimas. Y ahora viene lo divertido. Vamos a cocinar las fajitas que se hacen en el Clis Plus. Añadimos un poquito de aceite de oliva. En la versión de soja texturizada, hemos echado ya la sojita. La estamos haciendo con aceite, con sal, con pimentón. Le añadimos el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla. Y dejamos que se rehogue un poquito, ¿vale? Añadimos un poquito más de sal. Y ahora sí que vamos a añadir todas las especias, ¿vale? Vamos a echar cebolla en polvo, comino, pimienta blanca, un poquito de cilantro y un poquito más de ajo en polvo. Le voy a echar una pizca más de pimentón. Removemos. Y lo que voy a hacer es echarle un poquito de agua, ¿vale? Para que haga como una salsita. Ya más y añadimos los jalapeños. Y ya estaría nuestra tortilla y la rellenamos. Ya tengo montadas mis dos fajitas. Vamos al salón y las pruebo y os digo qué tal. ¡Qué ganas! Bueno, pues ya estoy aquí lista con los dos platos. El vegano y el clásico. No sé cuál de los dos es cuál porque no me he fijado. Los voy a menear un poquito mientras hablamos. No tengo ni idea de cuál es cuál. No estoy memorizando ni tengo la intención porque lo que quiero es probarlo de verdad, sinceramente, para vosotros. Pero también para mí. Así que como no tengo ni idea de cuál es, voy ya porque se me enfría y no quiero que se me enfríe. Vuelvo a moverlo una vez más. No tengo ni idea de cuál es cuál. Y voy a empezar por este. Vale, este... Supongo que por aquí se ve. No sé cuál es. No sé si lo estoy poniendo del derecho o del revés. Pero bueno, este es. Eh... Ahí. Vamos a ver. Por aquí. Espero no quemarme. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Tiene el toque perfecto de picante. No sé cuál es ahora mismo. Voy a probar el otro. Vale, este es... Este. No sé cuál es. Oye, no se me da mal esto de comer a ciegas, eh. Pues están muy buenos los dos. Ahora mismo no sé cuál es el de carne y cuál es el vegano, si os soy sincera. Con lo cual imagino que las expectativas se cumplen. Saben igual o muy parecido. Igual no, pero... No sé distinguir. Esperad. Voy a probarlos otra vez. Me sabe a fajita. Y a ver el otro. Bueno, ha habido un problema ya técnico y es que yo he seguido, me he quitado esto, lo he mirado y de repente me he dado cuenta que me había quedado sin tarjeta en la cámara y no lo he grabado. Así que os repito lo que os he contado, ¿vale? Cuando me lo he quitado he visto que cuál era cuál, ¿vale? Realmente a mí no, yo no he notado ninguna diferencia, me sabía igual. El de pollo de verdad me sabía un poco menos hecho y el de pollo vegano me sabía un poco más hecho. Porque es verdad que se ha tostado un poquito más. Pero me sabían los dos igual a fajita, o sea, me sabían a fajita. No he notado la diferencia, no he notado nada. Así que en este caso, teniendo en cuenta que hagáis esta receta concreta, porque no puedo deciros por otra receta, no sé otras recetas si saben o no saben igual, pero en este caso las dos recetas saben prácticamente igual, muy, muy igual. O sea, no he notado la diferencia. Así que os la recomiendo. Y además no sabe a carnaza, quiero decir, una persona vegana que odie el sabor de la carne tampoco sabe a carnaza porque como tiene las especias y todo, sabe a fajita, que está muy rico. Y una persona que sea carnívora, de verdad no os vais a darle cuenta. Si yo os hago esto y os digo que son fajitas, os vais a pensar que son fajitas de pollo. No os vais a enterar, estoy segura. Así que nada, voy a disfrutar de estas dos fajitas ricas que tengo aquí y las que tengo en la cocina. Y ya mismo os cuento el valor nutricional de cada una y el precio. Seguro que os interesa. ¡Vamos allá! Pues ya estoy aquí, ya me he comido mis cuatro fajitas. He de decir que con tres ya me habría quedado bien, pero bueno, me he comido cuatro porque soy así, de dragona. Valores nutricionales. Viendo estos nutrientes, lo que puedo decir es que tienen un valor nutricional bastante parecido, bastante similar. En cuanto a las calorías, solo hay cinco calorías de diferencia, con lo cual no es algo importante. De grasas, es verdad que la clásica con pollo tiene más del doble de grasa. Aunque no es demasiada, pero sí que tiene más del doble de grasa. En cuanto a hidratos de carbono, tiene más hidratos de carbono la vegana y menos proteínas. Pero son valores muy pequeñitos. Si vuestra elección va a ser por valor nutricional, no hay demasiada diferencia. Pero sí que es verdad que tiene menos grasas la vegana. Así que si quieres comer menos grasas, la vegana. En lo que sí que hay muchas diferencias en el precio. Las cuatro fajitas completas veganas me hubieran costado un euro con cincuenta y cinco. Mientras que las cuatro fajitas clásicas de pollo me hubieran costado cuatro euros con cincuenta. O sea que son tres euros de diferencia. ¿Te vas a hacer pobre por tres euros? Pues depende de quién seas. En principio, lo normal es que no. Pero cuesta más del doble la fajita clásica que la vegana. Y es lo que estamos comparando. Bueno, así que en cuanto a sabor son muy, pero que muy parecidas. Yo no he notado la diferencia. O sea, me han sabido muy parecidas. Por favor, si hay alguien por aquí que haga las dos recetas y sí que note la diferencia. O no le haya gustado una. O una le haya gustado más que la otra. Que me lo diga en comentarios. Que me gustaría escucharlo, ¿vale? Pero yo no he notado la diferencia. Así que de sabor, iguales. En cuanto a precio, ganan los veganos. Pero con mucha diferencia. Y en cuanto a valor nutricional, yo también diría que iguales. Están muy parecidos. No son iguales, obviamente, pero muy, muy parecidos. Y nada, antes de irme me gustaría dedicarle este vídeo a mis hermanos Mara y Marco. Un besazo muy grande. Que sé que les gustan mucho las fajitas. Y estoy deseando poder haceroslas en cuanto pueda ir a veros. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo, me encantaría que le deis un like. Comentadme todo lo que queráis por aquí abajo. Si queréis seguir viendo más vídeos, por favor, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise. Podéis seguirme también en mi Instagram, Dabne Corregidor. O también en mi TikTok, que últimamente estoy haciendo mucho por allí el tonto. Podéis verlo también. Y también podéis seguirme en Patreon si queréis. Os dejo también mi link por ahí abajo. Millones de gracias por estar por aquí. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Y si no, por lo menos que os hayáis reído un rato. Un besazo muy grande. Y nada, sed felices. Adiós.